Te fuiste separada Estaba mirando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor Te sientes desasado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su pesar Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó 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 Contigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve a casa Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches Me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame 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 y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que siéntame en tu gracia y en tu amor Tu gracia Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado O que al final será mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Mi pueblo escúchame No sé lo que voy a decirte Solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada Simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años voy crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía hace claro tu mente Y dices que me amas Te has hecho mejor en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que en mi seas mi gloria Y en mi perdonción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño hambre en tu desplazo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida Te abrí nuevas puertas Y en tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas Te vas a montar No importa que suceda No puedes llegar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes a mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Recuerdes a mí, a mí Gracias a mí, a mí, a mí Jack es tan bien, a mí Y a mí No importa que estuvo tu touch Necesidades para mí, a mí No importa que estuve cámbques, oljar a Dios No importa que estuve cámbques, oljar a Dios No importa que estuve cámbques ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor, angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor Peligro, peligro, destrucción Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Por eso estoy tranquila No tengas temor No tengas temor Tranquila 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 No tengo temor Amén. Después de tanto tiempo de espera Dios fue fiel y pues a veces así andamos nosotros los creyentes en día de hoy esperando por una promesa que Dios nos dio hace tiempo y de repente decimos pero cuándo es que va a pasar, cuándo va a llegar. Yo quiero decirte que Dios es fiel y pues en poco tiempo podrás decir hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo. Así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir. Amén. 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 Que me espante, ya no hay más dudas Se fue el temor, tengo paz Aquí estás, eres fiel Eres fiel Eres fiel Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable en mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable en mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Eres codiciable en mí, Señor Eres codiciable en mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Sin ti no puedo seguir Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Sin ti no puedo seguir Número, en mi corazón Sin ti no puedo seguir Pero, en mi corazón Me has vencido con tu amor Pero, en mi corazón Con tu amor Sin ti no puedo seguir Que curas al herido, que puedes la vista dar, que enseñas a perdonar, he oído eso y más. Que ayudas al caído y palabras de fe lejas, que en ti se encuentra la paz, esos rumores he escuchado ya. Y hoy aquí me ves, después de tanto buscarte con un rey, y al postrarme a tus pies, confirme lo que de ti escuché. Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe, es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él. Es el que diste que no ha cambiado, el que hace milagros más grandes que ayer, es al que quiero cumplir, honorarle y más que honrarle, es un placer conocer. Que brindas esperanza y las lágrimas cambiar, por una sonrisa y más, leí eso en algún lugar, leí que calmas la tormenta y que divides el mar, Y aquí me ves, después de tanto buscarte con un rey, y al postrarme a tus pies, confirme lo que de ti escuché. Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe, es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él. Es el que diste que no ha cambiado, el que hace milagros más grandes que ayer, es al que quiero cumplir, honorarle y más que honrarle, es un placer conocer. Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe, es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena. Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe, es el tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena. Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe, es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle, es un placer conocer. Es el tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe, es el tal Dios que rompe las cosas que rompe las vidas y que es un placer. Soy yo quien tiro la vida y determino el tiempo para curar las heridas Soy yo quien hago que me ome para por un punto final donde yo no coloque No entre en desespero, enjuague sus lágrimas, si todo pasa lleno Você precisa confiar y descansar Descansa, quien te promete un garante Descansa, este mal no es para muerte Descansa, soy yo quien estoy tocando ahora Ya tengo tu victoria Solo necesitas descansar Soy yo quien hago la vida, soy yo quien tiro la vida Y determino el tiempo para curar las heridas Soy yo quien hago que me ome para por un punto final donde yo no coloque No entre en desespero, enjuague sus lágrimas, si todo pasa lleno Você precisa confiar y descansar Descansa, yo te promete un garante Descansa, este mal no es para muerte Descansa, soy yo quien estoy tocando ahora Ya tengo tu victoria Solo necesitas descansar Yo soy Dios antes de medicina, antes de todo ya existía Yo soy yo quien hago que me ome para por un punto final donde yo no coloque Y también de las manhas de alegria Yo soy, tu no de todo, yo soy Yo soy, tu no de todo, yo soy Descansa Descansa Que yo te promete un garante Descansa Yo soy yo quien hago que me ome para por un punto final donde yo no coloque Descansa Que yo te promete un garante Descansa Descansa Es mi que todo traje ahora Ya tengo tu victoria Solo necesitas descansar Sol necesitas descansar No importa Tal que sou Nem o que tenho Diante do que tu és Trago minhas vestes Minha coroa E ofereço a ti Como os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Não tenho outro bem além de ti 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 Te tengo diante de lo que tú eres Trago mis vestes, mi coroal Y ofrezo a ti Como los 24 ancianos Y a entrada en Jerusalén A mujer en la casa de Simón Yo me lanzo a tus pés No tengo otro bien alén de ti No tengo otro bien alén de ti No tengo otro bien alén de ti, Señor No tengo otro bien alén de ti No tengo otro bien alén de ti No tengo otro bien alén de ti, Señor Yo te amo, yo te quiero Yo te adoro, mi Señor Yo te amo, yo te quiero Yo te adoro, mi Señor No tengo otro bien alén de ti, Señor No tengo otro bien alén de ti No tengo otro bien alén de ti, Señor Yo te amo, 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 yo te amo Gracias.